. Aventurero que niño es mas lindo. Ustedes se ponen bravos. ya estamos allá, miren la gente ¿están listos ya? miren la gente aquí ¿cuál es la velocidad mínima que se puede circular por cables? hay que ver hay que ver hay que ver ahora vamos a gritarle cuando pase por aquí ¿ese es Deni? si es Deni ahí viene Deni señores ahí viene Deni aventurero y ya salimos de allí ya vamos rumbo al mirador vamos saliendo señores si vieron el capítulo pasado saben que estábamos en la tienda está en Instagram y algo que no les comenté este mismo camino esta misma ruta Charlie Cinewan los suscriptores que ven los videos de él ahí saben quién es un aventurero igual que nosotros por aquí pasó el mismo señores por aquí pasó Charlie sí aquí estuvo él en su bestia cuando quedó era una BMW la que él tiene ahora es una Bugatti miren nosotros vamos en la bestia nosotros por donde pasó Charlie ahora vamos rumbo al mirador vamos al mirador señores allá están los primos yo creo que ya están almorzando ya nos están esperando ya porque bueno ellos se habían quedado en el valle de en Manakiznaga en la torre Manakiznaga y nosotros vinimos acá para enseñarle a ustedes lo mejor que hicimos fue venir lo mejor que hicimos fue venir porque si ustedes vieron toda la explicación que nos dio Chiquilla una explicación super magistral super detallada un trabajo super film la mitad de las cosas que el hombre dijo yo les voy a ser sincero ustedes saben que yo hablo con ustedes la mitad de las cosas yo no lo sabía y yo estoy seguro que muchos de ustedes tampoco porque esa explicación tan detallada del azúcar se ve que ha estudiado y que tiene conocimiento de lo que está hablando entonces ahora sí con la maestra de edición nos vamos para el mirador lo más probable es que paremos antes del mirador no sé porque ahí hay una loma y no sé si pueda parar ahí pero si no nos vemos en el mirador y 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 lindo como tú te llamas y el niño ay qué lindo mira michael me qué gracioso miren señores las bestias las dejamos ahí y vamos subiendo al mirador miren otro mapita parecido al que vimos allá ahí está carla y denis esperándonos mis aventureros estos viajes son lindos pero estoy agotada el problema es que al subir a la torre aquella con tantos escalones el mar porque yo digo mal y ustedes se ponen bravos ya estamos Miren aventureros, aquí ya nos encontramos con los primos, ellos están para el cable, miren el entalai, yo creo que no nos vamos a poder tirar del cable porque les voy a explicar, hay una cola, hay muchísimos extranjeros aquí, ellos están en cola porque nosotros fuimos a San Isidro, el museo donde estábamos, en el capítulo pasado, y ellos estaban aquí en cola, pero entonces si nosotros ahora hacemos la cola otra vez, ya son las 2 y media de la tarde, nos va a coger aquí las 6, y las personas que están detrás de ellos, no van a dejar que nosotros nos colemos, entonces lo que vamos a hacer, yo les voy a mostrar ahora, lo que vamos a hacer es grabarlos a ellos cuando pasen, que ya casi les toca, miren ahí hay gente con las cosas puestas, con los cascos y tal, grabarlos a ellos porque después nosotros tenemos que seguir grabando, vamos a grabar, eso es para la gente de nosotros aquí, ponla esa mesa ahí, para ponerle todo aquí en la mesa ahí, dime tú, y ellos están para el cable, para allá, si, te van a pedir todos los camarones, ahí hay uno que ha pedido 12 pesos, tengo que ir a ir a la casa, yo les voy a poner los puestos ahí, miren señores, los primos tenían pedido esta comida y todo ya, entonces, en donde nos quedamos hablando, ah, el señor me interrumpió, que los vamos a grabar a ellos cuando se tiren, y porque no nos da tiempo hacer la cola a nosotros para tirarnos, porque queremos ir a otros lugares, y tenemos poco tiempo, ya son las 2, son las 2 y media, y recuerden que queremos ir a Ancón también, para mostrarles toda esa zona de la playa, queremos pasar por la boca, aunque sea pasada, porque yo estoy seguro que hay muchísima gente que son de ahí, y luego queríamos ir al parque cubano, que aunque... En el parque cubano de Trocables, quizás allí... A lo mejor llegamos tarde y no está funcionando, pero bueno, si está funcionando, nos tiramos, si no, aunque sea, vemos eso ahí, porque yo sí sé que está lindo, y ahora yo les voy a mostrar aquí, donde estamos, que incluso el señor del hostal, donde nos estamos quedando, nos dijo, nos recomendó más el cable, el canopy, del cubano, porque dice que es el más... El más largo de Cuba, ahora mismo les voy a mostrar donde estamos, para que vean eso, que es una preciosura, una preciosidad, ¿no se dice? ¿Preciosura, preciosidad? Una belleza, una belleza, vamos calmo, un adjetivo, ¿no? Sí. Para que vean, este lugar aquí, se los voy a mostrar ahora, y luego le grabamos a los primos, tirándose del canopy, miren, para que entiendan, miren qué buena vista, qué bella vista de atrás, las bestias las dejamos allí abajo, están por aquí, por esta zona allí, subimos a esta escalera, nos encontramos aquí con los primos, y ahora entonces, estamos aquí acomodados, mira, no perrito, tienes perrito ahí, y les voy a mostrar este lugar aquí, miren, tienen un valsito ahí, una mesita de billar, aquí hay muchísimas mesas, pero, lo más bello de este lugar, es señores, esto, miren esto, la carretera, por donde nosotros veníamos, es por aquí, para esta manáquiz nada, todo esto es el Valle de los Ingenios, señores, ante ustedes, miren esto, ahora, les voy a comentar, que por allá, no se ve casi, pero por allá viene el cable, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, el canopy, y termina allí, allí ahora, yo los voy a grabar, voy a velarlos para grabarlos, pero no nos va a dar tiempo a nosotros, miren esto, por aquí, vamos a grabarle por aquí, miren, ahí están los primos, ya ellos le están dando las cosas, ya miren a Deni, ponérsela, los arreglos, las cosas ahí, ¿están listos ya? miren la gente aquí, ¿cuál es la velocidad mínimo aquí, que se puede circular por cables? no, hay que ver, hay que ver, 200, 90230, hay que coger el GPS, el puro, ya está, mira, eso, como que esto les marcan lo de eso, ¿cuál es la cosa de eso? 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 ¿y yo me voy a tirar sin comer? tú y yo, me voy a desmaiar en el medio de los cables, pero mira, el hombre está llevando las cosas para ir, ya me lo como todo, ahí tengo esto yo, tu pibe, ¡ah, te vas a tirar! ¡ah, te vas a tirar! ¡ah, Pérez! ¡y cuanto tiempo tuyo es miro! ¡Nada! ¡Mustachas, la perra, ¡miren! ¡miren, señores! ¿qué es? ¡uh! ¡ah! 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 miren, yo lo juego voy a bailar, cuando pasan por allá, no, es que de aquí mismo puedes bailar porque ya eso se tiró por aquí, sí, pero por allá pasan por adelante, de frente, ve, ya pasa. puedes bailar porque aquí se tira de nuevo, y después se tira de aquí. ¿ahí? ahí donde yo digo, ¿qué pasa por ahí?, Es el último paso. ¿Dónde vas a tirar? Eso es fácil, papi. Eso es malo en brazos. Mira, para que me saltaron el tú. Es que chiquitico, está de niño. La oreja no lo deja. Mira, la oreja no lo deja, mira. La oreja no lo deja coger acá. Mira el cerquillo que te quedó ahí. Ve acá, ¿dónde dejaron la llave? Mira, esa llave déjala aquí en la mesa. Oíste, no sé si se te caiga ahí la mano. Ay, mi madre. Déjala ahí en la mesa, hijo. Déjala a tu hermana. A ver si yo me caigo. Ay, Dios mío. Ay, María, miren esto. Si no se va a romper contigo, conmigo no se va a romper. Ahora mira para acá. 22, para tener una foto, ven. Puti. Voy para allá, para verlo pasar. Voy para allá. Ven, mi amor. Miren, señor. Mira. Ya no te tengo una loca. De tu manera de mostrar esta foto. Miren esto por aquí. Vamos a esperar que pasen los primos. Mira, el gato negro. Misu. 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 Sí, pero mira para que se dé grabar. Misu. Misu. Un perrito y un pollo. Mira, trajeron también ya los camarones. Miren, señores. Aventureros. Ya vienen los primeros por ahí. Cada vez que se acerque a mí. ¿Este quién será? ¿Estás en nosotros o no? No. Ay, este también yo creo. ¿Estás ahí a mí? Sí, no. Me lo adelantaron. ¿Te veo miedo? Sí. 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 Pero aquí el hombre del octavo me estaba diciendo que hay una parte. Que es muy así para abajo. Dice que coge una velocidad que tienen que esperar la gente abajo. Porque el que no sabe dice que se mete contra el puro. Porque la gente se mete contra el puro. … … … ¡ … … … Esa no es en la zona Esa no es en la zona Ahora vamos a gritarle cuando pase por aquí ¿Ese es Benny? Si es él Ahí viene Benny señores Ahí viene Benny ¡Acelera eso papi! Me metiste la mano en el momento de... ¡Acelera eso papi! ¡Ay que rabia! No pude tirarle la foto al hombre Tiene que darle espacio para allá No, échate tú para allá Yo soy el camarógrafo Tiene que darle espacio para tirarle la foto Mi niña pero que tenía la carne esa ¿Bien todo? Mira que el momento que yo... Mira yo esperando ahí que estuviera ahí Que hago así... ¡Acelera papi! Y las manos grabé entera en la foto Mira que tú te emocionas ¡Córre! Pero mira... Pero mira... Dile que es el primero... ¡Va para allá! No me decís... ¡Esto es loco como un mato! Ahí está mi patrón hace que el teléfono... Oye... Oye... ¿Dónde está eso? Para coger la velocidad... ¡Anda mami! Te naces en la última mami... ¡Coñor! Vamos a ver la flaca... En la segunda casi se mata... ¿En la segunda? ¡Ay no! ¡No sé si se sombra! Por poco me siento... Por costado de al lado acá en la segunda... ¡Mentira! ¿Eh? En la segunda no lo pruebo a ningún... ¿Qué pasó? Tienes que poner la segunda... El motor para que no sufra tanto los frenos... En la segunda no lo hagan mentira... Por poco me siento... Por costado de al lado acá... ¡Cobre para allá! ¡Mira lo que te voy a ir dando vueltas ahí! ¡Está siendo muy julioso! ¡Mira hasta para abajo! Mira... ¿No hay mi conexión ahí? No... Así... A la pérdida de la foto... Este fue que más me gustó de todo... Pero eso demora mucho... Mira... Este fue que más me gustó de todo... Estas cosas ahí están comiendo sol... ¿Cómo es eso? Esas camaras están humadas... Tienen que quitarle... Mira... Mira... A la media... Yo ya estoy tirando video de todo... A la media hace... ahora viene la placa ahí viene el flaco pero eso demora mucho, llevan tres horas ahora viene la placa, está hecha el flaco se quedó para ultimo oye, cuida la jevita mira si la jevita de pasarlo es suicida después yo te cuido de ti también la que forma las perretas la que forma las perretas eres tu ese es el que más me gustó ahí viene este es poliespuma si pero mira te voy a decir algo yo en el mismo medio como que me sentí que estaba aflojando Modela, Modela venga Pipo, venga para la foto papi mira que para el lado está en tu mio quiere volverse a tirar no se como se va a tirar así en tu mio en tu mio bien aquí mira aquí aquí no miraste no miraste para acá no miraste no miraste pero porque tu venías tan suave porque tu venías tan suave pero yo me frené ahí en el medio tu venías más duro que el como que más duro si me frené ahí en el medio aquí está, lo vas a ver en el video tu venías más lento que el si porque cuando llegue a mi calle me puse a mirar para abajo para abajo no puedes mirar no 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 me gusta tanto pero me puse a mirar para abajo y cuando mire para abajo el cable como que aguantó vamos comenzando ah no si pero se me va a calentar esto pero el flaco el flaco no miró impresiones del cable mira aquí tenemos a Carla dime tu opinión del cable en el segundo me morí pero ya después me cogí el paso mira la flaca venía más duro ojito venía tendido el hambre que tenía si quiso pasarte el primero el flaco es un fuerte respeto verdad venía a 5 kilómetros es de polio espuma es de polio espuma suéltame que voy a coger mira mira como está donde quiera que vamos tenemos un perrito dice amarillo es perrito o perrito es perrito tiene huevito yo hablé con Sati no con Inier Inier me dijo él es el jefe y me dijo que sí es chismoso es el jefe y eso me dijo tienes que pagar para grabarme eso es lo que dice él que él es el jefe la camarora fuéres tú yo tengo la cámara yo tengo la cámara para prestar la dueña soy yo de todo esta es la cervecería y este edificio amarillo 100% artesanal se empieza artesanal recuerden que vamos para acá a dejarnos justo para el pueblo a la playa ya es tarde son las 5 de la tarde miren señores un poquito más de Trinidad el patrimonio de la humanidad recuerden una de las vías más importantes de Cuba señores Trinidad el patrimonio de la humanidad la bodega es un mercado es un mercado ahí y entramos ya a las calles de piedra aunque éstas la echaron como asfalto hay otras que es piedra nada más porque hay algunas que yo creo que están como restaurado y bueno eso es lo que yo creo no sé si serán así desde siempre una nueva piso es para turismo pero tiene techo arriba yo pensé que es con un techo pero para que no cojan solo el turismo está el académico de la merced al fin de estrés y es Señores, la mayoría de estas casas son casas de renta o restaurantes. Quiero estar sin mocer. Casi todas son negocios. Sí. Aquí en el centro casi todas son negocios. Bien, qué lindo. Miren, casa de la cerveza. Miren, casa de la cerveza. Miren, casa de la cerveza. Miren, mis amores, los primos ya ahí esperando para salir para la playa. Se ha anulado todo. Como pueden ver, parece que va a llover. Miren, casa de la cerveza. Pues aventureros, nosotros vamos para Rampón para que ustedes lo vean, miren, otras partes de Trinidad, señores. La plaza mayor es aquel que era de los perros que grabamos ayer y este hay que buscarlo a ver cómo se llama. Y esto aquí es un moderno. Liber Hostal, es el Liber Hostal, es el Liber Hostal, es el Liber Hostal. Es el Cobadonga, heladería, cafetería ahí en esquina, esto aquí. Como ya hemos explicado que todas las casas son los osos particulares, el que no es un hostal, es una cafetería, el que no es el restaurante, viene alguien en esquina, sabena. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay que seguir recto? Casi está para acá, ¿viste? ¿Casi está para acá? Ah, pero para acá no. ¿Estás seguro de haberse ahí? Todo esto aquí es un casillo, señores. ¿Ya está en Casilta? Sí, allá adelante decía Casilta. Bueno, pues señores, estamos en Casilta. La gente de Casilta, estamos grabando su pueblo. La carretera está super malo. Este pedazo aquí está malo, malo, malo. Malo, 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 malo. Ve que bonita. Está para acá. Villa de Alian. Eso sale en la página que yo rindo lo tal. ¿Sí? Sí. Está en Puerto Casilta. Y no es caro porque como es en Casita. Casita no es una zona como Trinidad, ¿ves? Casita no es tan caro. Bueno, está cerca, pero no está aquí no teniendo. Viene siendo como de varadero. Casita no. Se llama lo que está cerquita de varadero. ¿No me encuentro ahora? Miren que parquecito que ha arregladito. Ahora me mata y no me encuentro lo que os digo. ¿El Cárdenas? ¿El Cárdenas no? El parque de Casita, el paseo. Vandes, ¿culemos en la otra derecha? Tienes que heстран la derecha. Vandes, ¿culemos en la derecha? Vandes, ¿culemos en la derecha? Cuatro, altres, comincales. ¡Mandé que doblar! ¡Ahí ya! ¡Mandé que está 300 metros! ¡Está bien! ¿Por aquí no? ¿Por aquí? ¿Por aquí no es? ¡Está hecho! Tiene 7, tira a la izquierda ¡GPS se arrebató! ¡Vamos! 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 qué belleza de paisaje hay un viento eso parece aquí como que se estancaba el agua eso es un pantano un pantano falta mucho ¡Hasta mucho! 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 Esto es una playita que está de lo más acogedora, y vamos para allí, que al motor lo podemos obtener a Memories, unidad de más, miren, aquí le estaba grabando la parte de atrás, allí, para que lo vean del frente, miren la boquita de dos pisos, pero bueno, eso es para nosotros. Y allá al final se ve el Hotel Ancon, el cartel no se define bien, pero allí dice Ancon. Marina, Mali, Plenidad y el Hotel Ancon. Ah, nosotros entramos por allí. Ancon, tus amigos. ¿Ustedes ven allí o a los de Ancon? Cayo Blanco, Marlin, la Marina, que era lo que le enseñaba, que es para allá, miren. La española de Juan me tiene, que estoy a la pagarla. Ah, sí, por aquí entramos todos. Miren. Coco Barri. Sí, pero yo me acuerdo que desde aquí está partido 7, plan que ya lanzó, había que entrar por aquí y por aquí. Para que vean el Hotel Ancon, un poco más cerca. Allá vamos corte, allá vamos corte. Lo que llevo hace dos años que no vengo aquí. Es que le falta a la sede de Lancon un pedazo de cartel. Llenar la sede de Lancon. Selección de la sede de Lancon un pedazo de cartel. Selección de la sede. Señalización. Cualquier auto ligero. El café está más finito ahí. ¡Suscríbete al canal!